¡Arriba! 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 ¡Ay, mijito, listo! ¡Me quiero! No busques negro que yo me muera ¿Cómo me dejas causando pena? No busques negro que yo me muera ¿Cómo me dejas causando pena? Debajo de Ligerón, debajo de Ligerón Debajo de Ligerón, debajo de Ligerón Donde siempre te esperaba Allí me diste tu amor Yo también mi amor te daba Allí me diste tu amor Yo también mi amor te daba Me llora, llora corazón Me le consuelo a mi alma Debajo de Ligerón Donde siempre te esperaba No busques negro que yo me muera ¿Cómo me dejas causando pena? No busques negro que yo me muera ¿Cómo me dejas causando pena? Debajo de Ligerón, debajo de Ligerón Debajo de Ligerón, debajo de Ligerón Debajo de Ligerón, debajo de Ligerón Hay un ramo de claveles Quieres de cuidar mi amor Si no lo cuidar lo pierdes Quieres de cuidar mi amor Si no lo cuidar lo pierdes Es una negéunos de mor Mi dirigente no se la no tiene Y debajo de Ligerón, debajo de Ligerón Debajo de Ligerón, debajo de CLAVEN Ils Me tiene entusiasma Me tiene enamorada Me tiene arbolota, me tiene acogida, te voy a amar como tú quieras. Te voy a amar como tú quieras. Me tiene entusiasma, me tiene enamora, me tiene arbolota, me tiene acogida. Te voy a amar como tú quieras, te voy a amar como tú quieras. ¡Vamos arriba, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora sí! ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Mamá de! ¡Hasta el tercer gol! Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo. ¡Alcantar dos! Mami, yo me he puesto tranquila, me arropo mi cabeza y el negro me destapa. ¡Alcantar! Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Ay, qué bonice! Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡No sé, pero no dijo! Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Me he puesto en la cama, a dormir en la cita, el negro me agarra y se apesta. Y si me levanto, aunque no soy santa, el negro también coge y se levanta. Yo siempre he tenido el sueño pesado, y no soy ser negro, conmigo ha jugado. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Oye, mami, ¿pero qué será lo que quiere ese hombre? Yo sí lo que quiero es que en esta vuelta lo canten ustedes, ¿ok? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Perfecto Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ustedes, ustedes, allá atrás, que lo oiga todo el mundo. Y no se sea negro conmigo jugando. Llámelo papá, llámelo mi salón, porque yo no sé lo que es negro. ¡Arriba! 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 ¡Uno voy a morar! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Nosotros pidamos por esta boca. ¿Verdad que sí? Eso es mío. Mire, yo mejor yo creo que me voy a quedar. ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me quedo? Ay, no me dientes, ¿qué hago que me dejes el avión? Mire por ahí y dice. Bueno. Vamos, queremos ver a todo el mundo animado. Bueno, venga, ahí. Bueno, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Que me haga la paz! Nos vamos, nos vamos. Seguimos, nos vamos. Seguimos, nos vamos. Seguimos, nos vamos. Seguimos. Y dice. Gracias, señor alcalde, por habernos invitado. Para nosotros fue un honor. ¡Lindo! ¡Qué lindo! Venga pa' acá, despedimos. Venga pa' acá. Todo el mundo con la palma, dice. ¡Venga pa' acá, despedimos. 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 Gracias.